El tesoro One Piece es una parte fundamental en esta historia. Sabemos que tenemos que recorrer varias islas antes de poder encontrarlo y los Mugiwaras tienen que ayudar a su capitán a conseguirlo. Sin embargo, cada uno de ellos posee algo que los hace especiales y una de las características que más resalta en ellos es su sueño. Hay algunos que tienen objetivos más sencillos que otros, sin embargo, los que más me llaman la atención son aquellos más complicados de cumplir. Es por eso que en este vídeo vamos a descubrir qué pasará después con cada uno de ellos. Así que si quieres saber su futuro, todo esto y mucho más, quédate porque voy a explicártelo todo ahora. Eso sí, rápidamente te pediría que te suscribas al canal y actives la campanita en todas ya que estamos muy cerca de llegar a los 100.000 suscriptores y eso me ayudaría muchísimo y te lo agradecería de corazón. El primer personaje del que hablaremos será de Chopper y es que creo que será uno de los que sí o sí tenga que continuar su aventura a través del mundo, ya que el sueño de este es encontrar una cura para todas las enfermedades que existen. Y siendo sinceros, lo veo bastante complicado. Es decir, aunque este encontrara una cura definitiva para cada una de ellas, creo que podrían salir otras nuevas a lo largo de los años y por lo tanto no dejar de trabajar aquí. Que ojo, ahora os daréis cuenta de que realmente todos los sueños de los Mugiwaras no tienen fin. Pero eso la verdad es que mejor lo resolveremos más tarde. Continuando con el tema de Chopper, creo que este tendría que seguir su aventura como médico independiente. Quién sabe si incluso este se uniría a Lo en un futuro para trabajar juntos y que los dos lograsen encontrar resoluciones para las nuevas enfermedades que pudieran salir. Sin embargo, dejando especulaciones a un lado, creo que Chopper sería el personaje que más sentido tendría en continuar su aventura. Y con Zoro la verdad es que no sería tan diferente. Es verdad que estamos hablando de uno de los personajes más poderosos de toda la obra. Tanto que incluso a veces parece que este está por encima de su capitán. Teniendo en cuenta esto y que Zoro tiene que enfrentarse contra Mihawk en algún punto de la historia, sabemos que logrará su título de mejor espadachín del mundo. Pero ojo, momento, date cuenta de que su predecesor, es decir Mihawk, continúa con su aventura aún. Pues este constantemente está defendiendo el título de mejor espadachín del mundo a lo largo de los años. Y no sería distinto con Rorronó a Zoro. Pues aunque este se proclame número uno, seguirán saliendo espadachines a los que retar. Y más conociendo cómo es este personaje, al que le encantan los retos y desafiarse a sí mismo constantemente. Por lo que Zoro no me cabe duda de que continuaría con su aventura también. Que por cierto, dale like al vídeo para ayudarme a subir más contenido como este. Nico Robin. Esta sería una de las pocas mugiwaras que no continuarían con su aventura. Ya que ella quiere saber la verdad de todo este mundo. Es decir, lo que ocurrió en el siglo vacío. Y una vez que Luffy se haya convertido en el rey de los piratas, creo que se enterará de todo lo que esta quería saber. Si bien es cierto que podría continuar con las investigaciones para saber más y más sobre el pasado, creo que su pig llegaría hasta aquí. Lógicamente tendrá que hacer algo en la vida y no creo que esta se quedara estancada. Pero de verdad, su interés en saber toda la verdad del siglo vacío y demás terminaría por fin una vez encontraran el tesoro. Pero vamos ahora con Sanji, pues es un tema algo complejo el que os quiero comentar. Ya que el All Blue es probable que exista o no. Teniendo en cuenta que lo lleva buscando mucho tiempo y que puede que esté relacionado también con el tesoro One Piece, lo lógico sería pensar que lo encontrará y fin de la historia. Pues sería otro de los mugiwaras que ya no continuaría con su aventura y se dedicaría a lo que a él le gusta seguramente, cocinar. Regresando este al Baratí para así finalizar una era. Sin embargo, vamos a ponernos en el supuesto caso, ¿vale? En el supuesto caso, imaginad que el All Blue es mucho más de lo que creemos y que no está en la Tierra. Y que, por ejemplo, ese mar inmenso del que habla se encuentre fuera del mundo. En varias ocasiones hemos mencionado en este canal la posibilidad de viajar por el espacio. Y estoy seguro de que en One Piece tarde o temprano esto se va a dar. Pues el propio Oda mencionó en una entrevista que en el mundo de One Piece absolutamente todo era posible. Así que no vería tan descabellado que Sanji no encontrara el All Blue finalmente en la Tierra y este se dispusiera a encontrarlo por el espacio. Seguramente es la fumada más fuerte que os voy a contar en este vídeo. Pero creo que es más divertido así para no dejarlo en simplemente terminaría su aventura. Continuamos entonces con el personaje de Nami. Ella sí o sí tendría que continuarla. Y es que aunque en algún momento encontráramos el tesoro One Piece, desde luego no hemos recorrido el mundo entero. Y esto lo digo porque su sueño es crear un mapamundi. Pero claro, un mapamundi completo. Donde absolutamente todo sea visible. Eso implicaría seguramente también las Islas del Cielo. Pues además este personaje está muy relacionado con todo el tema de las Islas Celestiales y demás. Así que no me extrañaría que se convirtiera en una navegante del cielo como tal. Donde una vez encontráramos el tesoro One Piece, ésta se dedicara a descubrir que hay mucho más allá. Franky, sin embargo, dejaría de seguir su aventura. Pues el sueño de este se vería ya cumplido hace un tiempo. Y es que era construir una nave que fuera capaz de viajar por todo el mundo. Y claramente estamos hablando del Thousand Sunny. Ya que es un barco incluso que puede ir por los aires. Así que Franky sería uno de los pocos que tampoco continuaría con su aventura. Y se dedicaría a seguir trabajando en naves y barcos para los demás. Usopp, quien quiere convertirse en un gran valiente guerrero. Y estoy seguro de que lo hará. Sin embargo, en el punto en el que estamos ya de la historia, no ha demostrado ni un 30% de lo que ese gran valiente guerrero podría dar. Por lo que es muy probable que incluso después de encontrar el tesoro, éste siga su camino para encontrarse a sí mismo y convertirse así sí en un gran valiente guerrero del mar. El sueño de Brook es un poco más fácil. Y es que sería reencontrarse por fin con Laboon. Y lógicamente esto tarde o temprano se va a dar. Después de eso, la verdad es que no le veo mucho futuro como para que éste continuara con su viaje por ahí. Es probable, eso sí, que éste volviera a los escenarios a dar sus grandiosos espectáculos. Pues de esta manera seguiría viajando por todo el mundo también. Aunque claro está de manera diferente. Y el sueño de Jinbe más o menos también se está viendo cumplido. Si bien es cierto que aún hay muchísimo por lo que trabajar, algunos humanos y Gyojin ya se empiezan a llevar bien. Por lo que una vez que Luffy resuelva todo este conflicto, de una forma definitiva, creo que el sueño de Jinbe llegaría a su fin. Y éste regresaría con los suyos a la superficie. Siendo éstos tratados todos por igual. Sin discriminación ni nada parecido que se le acerque. Aunque ya sabemos que en el mundo hay siempre algún tonto por el medio. Así que el propósito de Jinbe sería ponerlo en su sitio si es que sale alguno. Y por último y no menos importante, el sueño de nuestro queridísimo protagonista. El cual a día de hoy aún desconocemos, pero ya hemos teorizado muchas veces en este canal sobre él. Yo personalmente creo que quiere hacer la fiesta más grande jamás vista. Donde sea todo una completa locura. Incluso más allá de lo que podamos imaginar. Sin embargo, conocemos perfectamente la afán de aventura de este personaje. Y estoy seguro de que no pararía nunca. Buscando incluso viajar más allá de la tierra como hemos comentado antes en el caso de Sanji. Aunque si me preguntas a mí un buen final para mí, sería que viéramos a Luffy de mayor y este finalmente muriera. Evitando así posibles secuelas de un two-piece con Luffy de fondo y que no fuese la cabeza de cartel. Ya que sabemos que estas franquicias tan importantes, bueno, siempre siguen allí de una manera u otra. Si me preguntas a mí, la verdad es que me gustaría que sacaran una precuela. Donde nos hablaran de la historia de Roger y cómo logró llegar hasta Logytale. O incluso que profundizaran en otras tripulaciones como la de los Piratas Rocks. Pero os voy a comentar lo que os he dicho antes sobre el sueño de los Mugiwaras y que nunca se terminen. Y es que analizando cada uno de estos sueños, realmente todos, absolutamente todos, podrían no tener límite alguno. Y de ser así, continuarían su aventura hasta encontrar la felicidad. Encontrándose ellos mismos y sobre todo, disfrutar con todo lo que les está por venir. Y bueno Nakama, hasta aquí llegaría el vídeo de hoy. Te dejo dos vídeos que te van a interesar, así que no dudes en echarles un ojo. Recuerda suscribirte, compartir y comentar. Un saludo y hasta la próxima.